Yo le digo que no hay ninguna confusión de mi parte, la doctora Matilde Menéndez cesen sus funciones a partir del día de mañana en que se hace cargo el doctor Daniel Perluski del área de la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social. Usted a esta altura sabrá que la ex subsecretaria manifestó que contaba con el apoyo al bloque de senadores justicialistas y con los ministros de salud de las provincias de todo el país. ¿Usted cree que esto puede ayudar a evitar que quede desafectada? Mire, el área y la responsabilidad la tengo yo, que soy el ministro. Y mientras yo sea el ministro, yo tengo el poder de la decisión sobre aquellos que me tienen que acompañar en mi equipo. Por lo tanto, no hay discusión en este tema, ni quiero entrar a polemizar con la ex subsecretaria de Salud, a quien respeto y aprecio. Pero de ninguna manera comparto su actitud porque creo que en la política hay que saber a veces dar un paso al costado, un paso atrás para dejar que otros busquen salidas que quizás uno no haya encontrado en su momento oportuno.